La investigación, al igual que todos los procesos, los procesos educativos que se llevan a cabo en una institución de educación superior, no es ajena al impacto que genera vivir en época de cuarentena. Es por ello que los invito a reflexionar sobre los aspectos que pudieran estar ocupándonos como miembros de una comunidad de investigadores y como garantes en el cumplimiento de las funciones sustantivas que impactan nuestro contexto, sea social, político, económico. Vamos a explorar los nuevos currículos que pudieran estar emergiendo de toda esta experiencia, de trasladar nuestros actos educativos de las aulas de nuestras instituciones a escenarios como el hogar donde conviven trabajadores y estudiantes de un mismo grupo familiar y donde las condiciones no son las que rigen el ambiente de clases convencionales. La educación había venido siendo transformada en los últimos años, entre otras variables, por la penetración de las tecnologías de la información en aulas analógicas y digitales. Este ha sido un momento crítico ya que rompieron de manera bruta en los procesos y se impusieron tanto a sus adeptos como a los no tantos. Su sola presencia en la práctica docente no es sinónimo de calidad y rendimiento. Considero entonces que una mirada investigativa a la práctica y al docente sobre esta forma que surgieron para desarrollar los procesos de enseñar y aprender pudieran convertirse en un importante foco de análisis también porque en un futuro parece imponerse este nuevo paradigma. La parte de los modelos que explican cómo el docente alcanza una competencia digital establece como primer momento la anfitriización digital para luego poder desarrollar una competencia didáctica y establecer así estrategias que permitan llegar al estudiante de su disciplina, ¿cómo interpretamos este momento en el cual todo se tuvo que hacer al mismo tiempo? Siento una reflexión crítica, ética y moral en torno al papel de las TIC que sólo puede darse con el análisis juicioso de esas prácticas docentes que han sido y seguirán permeadas por este momento y que requiere una reflexión conjunta. Imaginémonos nomás un plan de estudios que sea abierto y responda a los intereses de cada individuo respetando su cultura e idiosincrasia. Y es que además nos preguntamos, ¿cuánto contenido debo desarrollar para cada asignatura o seminario? ¿Cuántas horas de clase debo dedicar frente al computador? ¿Para saber que estoy siendo asertivo en mi proceso de enseñanza? ¿Cómo podré evaluar y ser lo suficientemente objetivo y justo? ¿Debo saber que estoy evaluando siempre de manera cuantitativa y es lo correcto? ¿Me paso a la cualitativa? ¿Por qué no innovar en la forma de evaluación y hacer de este acto un proceso formativo de crecimiento y de enriquecimiento del proceso educativo? Hemos sentido, ¿qué han sentido los maestros? La reflexión sobre sus propias emociones y cómo gestas han permeado sus encuentros virtuales con sus estudiantes. ¿Qué estilo de aprendizaje y enseñanza se favorecen o desfavorecen en ese momento? No todos aprendemos y enseñamos de la misma manera. Analizar y poder investigar cómo llegar a todos más allá de las desigualdades sociales que esta pandemia ha dejado al descubierto. En la misma práctica docente, ¿cómo se ha visto transformada la comunicación? Y que junto con una asesoría de expertos puedan orientar una carrera universitaria que contempla cursos en diferentes universidades prestigiosas, tanto nacionales como internacionales. Y que además pueda contar con profesores en otros idiomas, compartir experiencias y reflexiones en un intercambio de saberes que traspasan nuestras fronteras. Eso sería maravilloso. Si bien es cierto que acortamos distancia, los códigos de esta nueva forma de comunicación nos plantean muchos retos. En la mayoría de los casos solo contamos con la voz del estudiante, no lo observamos, no podemos mirarnos a los ojos por limitaciones de conexión. No se puede leer el ingesto del estudiante, lo cual nos daba vista de lo que sentía y comprendía. Estos nuevos códigos en la comunicación merecen de igual manera ser estudiados. Es nuestro deber revolucionar y evolucionar en este aspecto. Debemos investigar, sí, qué está pasando en los procesos conocitivos de nuestros estudiantes, pero más importante aún es identificar sus afectos y sus sentimientos, porque este proceso evaluativo debe ser ante todo humano y llevado a cabo desde el respeto al otro. Esto y más, todo esto entra dentro de todo eso que conocemos flexibilidad educativa. Por otro lado, quizás uno de los valores agregados a este cambio que nos ha tocado vivir es que nos está haciendo reconsiderar y permitiendo reflexionar sobre nuestras prácticas educativas que sin duda alguna se han visto afectadas. Debemos ser ágiles, astutos y mirar fuera de la caja, pues mientras sigamos dando vueltas sobre lo mismo sin poder ver más allá de nuestro entorno, seguiremos estancados y dentro de ese mismo círculo vicioso. Los invito a adentrarnos a un círculo virtuoso. Gracias.